La Virgen se está reinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por veradíos vacíos Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por veradíos vacíos La Virgen va caminando, va caminando solita Y no lleva más compañía que el niño de la manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por veradíos vacíos Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por veradíos vacíos La Virgen va caminando por una montaña oscura Y al vuelo de una perdí se le ha asombrado la mula Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por veradíos vacíos Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por veradíos vacíos San José fue por Candela Y dejó la cueva oscura Cuando vino la encontró Toda llena de hermosura Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por veradíos vacíos Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por veradíos vacíos